¡Suscríbete al canal! Si estás motivado con el baloncesto Imagínate con Con el atletismo Pero si somos un equipo de baloncesto ¡Mierda! Así que, atletismo Ya me explicarás cómo lo has hecho No se comprende un atleta Que no sepa correr correctamente Y pretende obtener unos resultados óptimos ¡Hola, hola! Lo de la silla es de broma, ¿no? El niño sale del centro sin que nos lo hayan notificado a la familia ¿Y si le pasa cualquier cosa? Brian sale del centro precisamente para que le pasen cosas A mí esto me parece un peligro ¡Bingo! ¡A correr! Yo no sé si voy a saber hacer esto, entrenadora ¡Casi! ¡Vamos, equipo! ¡Bienvenidos a la cataracta del día de runners! ¡Bienvenidos al café! ¡Avena! ¡Vamos! ¡Sí, hija! Las cosas no siempre son fáciles y lo sabéis mejor que nadie ¡Vamos a chacar! Pero yo cuento con vosotros para salir a ir y ganar ¡Eso es! 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 Brian, estoy súper orgullosa de ti ¡Chayos! Es un school de equipo ¿De payaso? No De... De la suma Jesús, ¿tú nos tiras? Yo no, yo no tengo eso ¿Seguro? ¿Seguro? ¿A 50%?